Las operaciones militares ya en curso en la ciudad de Rafa suscitan indignación y preocupación en todo el mundo. En una rueda de prensa en la sede de la UNO en Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que una invasión de Rafa sería un error estratégico, una calamidad política y una pesadilla guanitaria que dejaría una destrucción masiva e innumerables muertes. Un asalto a gran escala en Rafa sería un desastre humano. Muchas más víctimas civiles, muchas más familias obligadas a huir, una vez más, sin lugar seguro al que ir, porque no hay ningún lugar seguro en Gaza. Mientras tanto, las repercusiones se dejarán sentir mucho más allá, en Cisjordania ocupada y en toda la región. Rafa es el epicentro de las operaciones humanitarias en Gaza. Atacar a Rafa pondrá aún más en peligro nuestros esfuerzos para ayudar a las personas que se encuentran en una situación humanitaria desesperada ante la iminencia de la hambruna.